A continuación voy a explicarles cómo descargar e instalar Eclipse IDE. Mi computador tiene sistema operativo Windows. En Google escribo este criterio de búsqueda. Eclipse IDE Download. Dentro de los resultados está este primero. Eclipse Downloads de Eclipse Foundation. Y me dirigí directamente al sitio web de Eclipse, Eclipse.org. Acá están. Acá puedo presionar Download. Me dice que lo va a descargar desde Brasil. Presiono Download. Ya comienza la descarga. En la parte superior se muestra el progreso de la descarga. Va a tomar varios minutos. El navegador web es Mozilla Firefox. Entonces la descarga se muestra en la parte superior tal como están viendo. Si fuera otro navegador, se vería diferente. Por ejemplo, si fuera Google Chrome, se vería en la parte inferior. Y la descarga se guarda en una carpeta denominada descargas. No estáis por omisión, si no ha hecho ningún cambio. La descarga tarda varios minutos. El archivo es grande. Ustedes pueden ver acá en la parte inferior. Que voluntariamente pueden hacer una donación. Pero Eclipse IDE es totalmente gratis Eclipse es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma Y se pueden programar en varios lenguajes de programación Principalmente en Java Yo los voy a descargar para Java Pero hay otros lenguajes de programación que lo utilizan Y como pueden darse cuenta Se puede descargar para diferentes sistemas operativos No es el único entorno integrado de desarrollo que existe Pero es muy utilizado a nivel mundial Verdaderamente yo lo recomiendo para que lo utilicen Pero si desean utilizar otro diferente Lo importante es la programación No el entorno integrado de desarrollo Puede utilizarse otro software Ya va terminando la descarga Ya terminó Fueron alrededor de 50 minutos Que duró Acá está Acá puedo hacer clic Para ir a la carpeta de la descarga O puedo ejecutar Abrir el archivo Yo voy a decir Que abra el archivo Más adelante va a aparecer un mensaje Que no va a aparecer en la grabación Que me pide autorización Para hacer cambios en el computador Entonces Hago clic Sobre el archivo Se muestra esta ventana Pidiéndome que especifique Que deseo instalar Si Eclipse para Java Diferentes versiones O para C Para PHP Demasiados Pero yo lo que necesito por ahora Es para Java Lo selecciono Y presiono Instalar Acá me pregunta Los acuerdos de la licencia Presiono Aceptar Ahora Para que realmente Lo instale O no lo instalara La instalación Va a tardar Un tiempo Ha terminado La instalación Acá tal como Como pueden ver Yo presiono Lounge Y acá ya tengo Eclipse Entrando por primera vez Después de la descarga Me pide El nombre El nombre de espacio De trabajo Workspace Puedo dejar El que me dan Por omisión El con el que viene Eclipse O puedo establecer uno Presiono Lounge Y acá Y acá Vemos como Está arrancando Clips IDE Acá ya se muestra La ventana Con las diferentes opciones Puedo por ejemplo Acá hay tutoriales Hay ejemplos Mucho material Disponible Y puedo por ejemplo Decir Crear Seleccionar Crear Una aplicación Hello World O sea Una aplicación De ejemplo Que se llama Hello World Este es Acá me está indicando Que es Eclipse IDE Específicamente Para desarrolladores De Java Acá puedo crear Un nuevo proyecto De Java Importar proyectos Existentes Pero Inicialmente Este video Va hasta ¿Dónde? Hasta acá Que es Descargar Instalar Eclipse Yo puedo por ejemplo Decir Create A Hello World Application Y ahí queda Entonces Espero que Esta explicación Les haya resultado De interés Que les sirva En su trabajo Muchas gracias Gracias